El Instituto Tecnológico de Zacatepec fue sede de la final del concurso estatal juvenil de debate político 2015 organizado por el Instituto Morelense para las Personas Adolescentes y Jóvenes, el IMPAJOVEN, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Alexis Ayala, director del IMPAJOVEN, señaló el objetivo de este tipo de espacios. Construir ciudadanía, ¿qué tipo de ciudadanía? Esa ciudadanía en el sector juvenil con participación ciudadana, con participación política, esa ciudadanía que sepa también diferenciar entre los temas que están en la sociedad hoy en día discutiéndose y la verdad es que este tipo de vitrinas son los momentos idóneos donde los jóvenes pueden hacer escuchar su voz, hacer escuchar su voz frente a funcionarios públicos, frente a un jurado calificador también plural. En esta actividad se dieron cita a los 16 finalistas de diferentes instituciones educativas del Estado. Los temas y posturas a favor o en contra fueron aleatorios. En cada sesión, el jurado calificador escuchó y emitió las observaciones correspondientes con el único fin de que los ganadores de las cuatro categorías sean los mejores candidatos para representar al Estado en el concurso nacional en Ixtapandelas al Estado de México del 9 al 13 de noviembre. Sibre Jim Roa, de la secundaria Plan de Ayala de Tepalcingo de la categoría A, de 12 a 15 años, habló sobre su participación. Necesitas tener ganas y estudiar mucho qué es la política, qué es la democracia, cuáles son las leyes. ¿Qué fue lo más difícil? Pienso que poder exponer un tema que haya sido realmente, que tenga principios, que realmente sean verdaderos. Eso creo que es lo más difícil. En este espacio, los jóvenes participantes demostraron su talento en argumentación política y discusión razonada en asuntos de injerencia social. Rocío Omaña Franco, del Colegio del Bachillere 7 de Tepalcingo, en la categoría B, de 16 a 18 años, compartió su experiencia. Fue una experiencia muy grata. Yo nunca había participado en este tipo de concursos y creo que es algo muy importante, gracias a que nos permiten expresarnos y dar nuestros puntos de vista acerca de los temas que a nosotros como jóvenes nos competen. Entonces, es algo y una experiencia muy, muy grata, la verdad. El primer lugar de la categoría C, Javier Uranga Martínez Rodríguez, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAM, dio su opinión sobre el jurado calificador. Considero yo un jurado que ha podido cumplir con el objetivo, que es evaluar las condiciones de conocimiento, cómo se va a transmitir una idea y sobre todo cómo se tiene que comunicar. Creo que el hecho de establecer un enlace con conocedores de temas específicos y temas de comunicación, creo que sí complementa de manera absoluta el hecho de haber asistido a este concurso. Yo creo que no solamente su servidor, sino que también todos los participantes nos sentimos muy seguros, nos sentimos incluso muy identificados, porque nosotros como amantes en este sentido, que gustamos del buen decir, que gustamos de la palabra. El proceso se realizó de manera ordenada, en la que uno por uno los contendientes analizaron y compartieron sus opiniones sobre los temas sugeridos. El ganador de la categoría D, de 25 a 29 años, Luis Carlos Rodríguez, hace extensa la invitación para participar en este tipo de foros. Antes que nada, agradecer mucho a LIMPA Joven y a todas las instituciones de gobierno que hicieron posible este concurso e invitar a los jóvenes morelenses y de todo México, porque es un concurso a nivel nacional, aquí fue el caso de la etapa estatal, pues a participar y atreverse a hablar, argumentar y a sobre todo estudiar, porque no hay otra cosa que tenemos que hacer más que estudiar y prepararnos cada día más para ver transformado nuestro país. Los premios para los primeros lugares fueron 11 mil pesos y la representación nacional para los segundos lugares 5 mil 500 y los terceros 3 mil 250. Con información de Betty Palacios, Visión Informativa.